El entorno natural del río Trancura, a pasos del centro de Pucón, atrapa por los deportes de aventura, que se realizan en sus aguas transparentes, es por eso que el rafting se ha hecho muy popular. Sí, es una de las actividades más atractivas dentro del lugar, ya que mucha gente viene de otras zonas de Chile, de otras partes del mundo, a practicar esta actividad, ya que es una de las pocas partes dentro de Chile donde se practica el rafting. Trajes de neopren, chalecos salvavidas y el casco, la balsa, el remo y a la aventura. Adelante vamos, con fuerza de equipo, adelante. La actividad dentro del río es alrededor de una hora, recorremos alrededor de 14 kilómetros en el Trancura Bajo y en el Trancura Alto son alrededor de 10 kilómetros. Algunos tienen ciertos temores, dicen que hay un peligro, por lo menos creen que la balsa se puede dar vuelta, ¿eso puede llegar a suceder? Mira, la verdad es que en el rafting siempre existe esa posibilidad, pero la verdad es que en el Trancura Bajo es muy poco probable. El Trancura Bajo es una sección bien, bien amigable, a donde puedes venir con tu familia a practicar de una forma muy segura. La verdad es que acá viene gente con ganas de hacer desde los 6, 5 años, pero la verdad por un tema legal, que nosotros tenemos que llevar a gente a partir de los 8 años hasta los 65 años de edad. ¿Estamos más complejos que otros? Sí, claro, acá en este lugar tenemos un río, el río Trancura, que tiene dos secciones, tres secciones bajas y secciones altas. La sección baja tiene rápidos clase 3 y en la sección alta tiene rápidos clase 4. ¡Adelante! ¡Adelante! A lo largo del recorrido recibimos tanto emociones fuertes como momentos serenos, siempre con el aire puro como compañero de aventura. La verdad es que acá la gente sale muy feliz, ya que es una actividad bien entretenida, donde te conectas con tus compañeros, es una actividad para venir en familia, para poder afirmar lazos. Vamos equipo, con fuerza adelante, vamos, este es el puente de Metriñegue, vamos equipo, con fuerza adelante, adelante. ¡Eso! 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 ¡